Bueno amigos pues estamos en Munchik Madre mía Este es un juego de cartas en el cual Bueno pues el troleito Y esas cosas se vienen al cuento Es un juego de cartas muy gracioso y demás Pero que aquí lo han extrapolado al videojuego Y bueno lo han hecho básicamente para que Puedes jugarlo sobre todo mucho mas divertido Lo que yo lo voy a hacer es con amigos Como veis arriba a la derecha abajo izquierda a la derecha Pues todo con amigos es mas divertido Siempre podeis destrozaros Mataros entre vosotros Todo para conseguir darle ese ultimo golpe Al monstruo final y esto con amigos Tiene que ser la leche Yo como no tengo pues voy a jugar solo Son cosas que pasan en la vida Así que vamos a probar Bueno mas que nada he estado echando un vistacillo a todo lo que hay por aquí Y... Esto lo activaría No sabes No sabes nada Juega primero al tutorial Bueno el caso es que tenemos un montón de cosas Y demás Estos son mandorrillas Ir haciendo misiones Conseguir cosas Así que vamos a elegir raza que he visto que es por aquí Para no enrollarnos mucho tampoco ¿Vale? Según vas eligiendo raza Te pone como veis ahí Pues... Más salud Menos velocidad Más velocidad Menos salud ¿Vale? Y el rollo que esta niña es Dijeramos como el ten content ¿No? Ni pa ti ni pa mi Así que vamos a ver si empezamos Aquí tienes para coger el... El tiempo que queráis Aquí lo que podéis coger son... Bueno el coger no Ver las cartas que hay Vale Os voy a enseñar alguna que otra Para que veáis como va el rollo ¿Vale? Dice... No encapara ni silbato Solo un pequeño y sencillo juego A través de una peligrosa mazmorra Llena de monstruos Que tratan de recoger tus huesos Empieza para... Empieza por dominar lo más básico Ya hablaremos luego de las otras cartas Bueno pues... A ver como decimos A ver por ejemplo... Eh... Vertiginosa Como veis son... Cartas dibujadas Con un toque muy... Muy rollo de... De troll y demás De pasárselo bien Y... Y bueno que deciros A ver eh... A ver vamos a buscar por ejemplo Alguna de armas Sabantija Modificación Vamos a ver las cartas de monstruos A ver que monstruos tenemos ¿No? Ya... Huesos clericales Poco común Un horror helado inexplicable Que le adora Un horror helado Indescriptible Le otorga Su varita Y ahora... Lo adora Sus discursos ambiguos Te calan hasta la médula Bueno con un rollo así juguetón y demás Tampoco vamos a enrollarnos aquí A ver muchas cosas Porque quiero jugar ya Quiero jugar ya Quiero jugar ya Así que vamos a ello No he jugado nada ¿Vale? Va a ser la primera vez que juego Así que... Vamos a ver... Voy a pillar el ratoncillo Que está... Bastante chulo Me recomienda jugar con mando ¿Vale? Venga... Vamos... Nivel 6... Ya soy nivel 6... Y no he hecho nada ¿Sabes? Imagínate... ¡Gana jugador 1! ¡No me lo esperaba! ¿Yo? ¿De verdad? Gracias, gracias... Venga vamos a ver... Bueno os explico un poquito Y básicamente lo que hice fue completar el tutorial Por eso estáis viendo todo esto Aquí pues bueno... Elegí una carta y demás Que te dan cuando acabas eh... Por así decirlo... Cualquier partida te dan a elegir entre dos Tú eliges una y ganas la que quieras El caso es que ahora me permitieron activar los bots Así que lo que voy a hacer es... En vez de meteros todo el rollo del tutorial Jugar directamente con los bots Así que os dejo desde que pude poner los bots Hasta lo que pasó a continuación Que no tiene desperdicio, creerme Jaja Vale, vale Ahora sí, ahora sí Pero... Pero dejadme pasar, Dios mío Mira, 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 mira ¡Quítate en medio! Pa, 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 pa! Vale, ok Bueno pues... Eh... Voy a poner... Vale, 5 minutos, 16 segundos Venga, vamos a empezar una con la maquinilla A ver que nos cuenta Hemos recubierto todo con una fina capa de caucho Y son las ratas A ver... A ver... Eh... Quiero salir de aquí Gracias Ahora... Y... Ah, aquí, aquí, activamos aquí Que se me olvida Vamos a probar... Cambio de sombrero Ojo, quiero cambiar de sombrero Como que cambio de sombrero ¡Un pollo! Jaja Vamos con un pollo a la cabeza Venga, que estamos listos Ahora sí, ahora sí Menos tiempo Una rapidita Venga, a ver con más gente Con que sea IA, ¿no? Que se vea un poquito de chicha Ahora sí Ya sabéis cómo se juega Así que vamos... Modificadores Pared de caucho Hay un peto ahí Sabandijas Ni pa ti ni pa mí Previsible Ojo Mata al pollo a la barbacoa Vámonos Pues estos son los handicaps que tenemos Para la mazmorrilla de hoy 3 2 1 Let's go Let's go Venga, no leas la siguiente frase Serás rebelde Me gustas Si he jugado con el nivel más alto para cambiar el tiempo Al acabar el tiempo, perdón Venga, vamos Atrapa... Hay que atrape más patos que nadie Ojo, aquí veo un pato, eh Estaba... Vale, vale Si te chocas con la pared Ojo, ojo, ojo Si, 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 si Que voy, que voy, que voy Que será mazmorr No, 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 no Estad quieto, estate quieto Como cojo el pato Que mazmorr Quiero coger el pato, quiero coger el pato Dejarme, dejarme No, 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 no Dejame perro No, 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 no Que mamón, se ha llevado el pato A ver, aquí, 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 espera, espera ¿No era la G para coger esto? Vale, 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 vale Venga, ahora, corre, 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 corre Coge el pato, coge el pato Esa no te la esperabas, eh Anda, crack Llévate todo esto Vamos a mejorar esto Coge, coge, coge Somos más fuertes Tenemos una espada mejor Y somos más fuertes Más fuerza, más fuerza Vale, ahora cogemos esto Para allá Venga, a ver, a ver, más cosa Otro pato, otro pato Corre, corre, corre ¿Están cogiendo patos por ahí los mamones? Venga, 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 venga ¡Que vienen, que vienen! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, vale, vale Ha atrapado más patos que nadie Ha ganado el jugador 2 ¿Pero por qué? ¿Esto qué es? Venga, vamos Vamos, más patos, quiero más patos, quiero más patos Vale, o sea, ya ha ganado esta jugador 2, eh Para que veáis que no es tan fácil Venga, vale Pues venga, vamos a por más, vamos a por más Vale Atrapa el pato antes Ok, ahora sé que le atrape antes Vamos, 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 vamos ¡Quiero ese pato! Ese pato tiene que ser mío Vale Gracias Gracias por dejarme pasar Oh, qué perro Vale, vale Toma ¡Ojo! ¡Que lo mata! ¡Que lo mata! ¡Que lo mata! ¡Que lo mata! ¡Quita, quita rata! ¡Rata, rata! Vale, vale, vale Sí, sí, coger eso, coger eso ¡Ojo! Aquí no hay pato Vaya, 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 vaya Bueno, lo llevamos esto ¿Ojo, qué es esto? Coge esto, coge esto Corre, corre, corre Vale, 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 vale Vamos, 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 vamos Vale, vale, pues escucha Estoy por coger Casi más rápido y menos vida, eh ¿Qué ha hecho yo a ese, loco? Claro, corre más que yo A ver, ¿Dónde está el pato? Hay que ir a por el pato Podríamos haber abierto por aquí Sin darnos cuenta ¡Vamos, vamos! Mira, este lo ha palmao ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está el pato? Vale, ¿Dónde está el pato, tío? A ver, bajo para abajo Ah, que el pato está aquí, espérate Vale, 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 vale El pato va a ser mío, el pato va a ser mío El pato... ¡No, no, 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 no! Estaros quietos Vale, déjame, 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 déjame Que voy a por el pato, voy a por el pato Vale, 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 vale Ahí está, ahí está Déjame coger el pato ¡El pato es mío! ¡El pato es mío! ¡Vámonos! ¡El pato es mío! Y ahora me voy a liar aquí a golpes con todo el mundo ¡Vamos, vamos! ¡Que el pato es mío, asquerosos! Ahí estamos ¡Uh, uh, uh! Vamos empate a tres, eh Ojito y vamos empate a tres No me da tiempo a coger nada, macho Vale, 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 vale Tenemos que ganar, eh La máquina no nos puede superar Atapa el pato antes Vale, está aquí arriba el pato, eh Bajito con el hierro Ush, casi lejos Vale Vale, ahí se puede abrir un par de puertas Pero no nos interesa ahora mismo ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Los pinchos no, los pinchos no Uf, 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 uf Vamos abajo a la vida Corre, 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 corre Estoy congelado Pero sí que corre más que yo ¡Abajo! Ah, que no es... Que no es agua, vale ¡No, no, 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 no! ¡Pillo, lo pillo, lo pillo! ¡Entreteneros, entreneros! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy mejor que WhatsApp, bros! ¡El pato es mío! ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Que se nos lía, que se nos lía Que se nos lía, que se nos lía, tú Que se nos lía, que se nos lía Yo quiero... ¿Puedo venderlo o no puedo venderlo? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Estoy aquí arriba Olé, 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 olé Venga, me llevo cosas, me llevo cosas Vale, cogemos esto Ahora tenemos el hacha Vamos a cambiarle al casco vikingo Venga, ahí, perfecto Y esto no puedo vender, eh No puedo vender Venga, vamos, no nos deja vender Calma, eh, calma, calma Vamos, 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 vamos A ver, calma ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Vale, vale ¡Ojo, ojo que estoy a un golpe, eh! Vale, la... ¡Hola! ¿Dónde me ha mandado? Vale, vamos a... vamos a usar la velocidad Ahí estamos Venga, 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 venga Velocidad, 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 velocidad Vamos, rompe la puerta Rompe la puerta No deje cojar nada más ¡Rompe la puerta, por dios, que tienes un hacha! ¡Uf! Vale, ya está, ya está Vamos, vamos líder, eh Vamos líderes ¿Habrá una más? ¿Habremos ganado? ¡Por dios, que esto acabe ya! Y así hemos ganado La última Coge el pato y está arriba Atrapa el pato, venga Vamos, 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 vamos Por dios, ¿cuándo acaba esto? Vale Ok ¡No, no, no! ¡No paséis! Vale, vamos a hacer una cosa ¡No! ¡Uf! ¡Lo ha cogido! ¡Pero si le he parado! No me lo puedo creer ¡Qué mamón! No me lo puedo creer ¡A repartir, a repartir! ¡No me han matado! ¡Llévate monedas! ¡Llévate monedas! Dale, dale ahí ¡Llévate monedas! ¡Llévate monedas! ¡Ojo! ¡Llapada de fuego! ¡Llapada de fuego! ¡Ahí estamos! ¿Cómo, cómo me enchufan, eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía la gallina, niño! Ni espada de fuego ni leche Vale, tiene que por aquí monedas ¡Ojo! ¡Nadre mía! ¡A ver! ¡A ver! Ahí estamos, ahí estamos ¡Cuidado que somos chungos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, bueno! Ojo a la espada de fuego Venga Vamos a acabar con esto Uff De dos golpes me la he cargado, niño Increíble Amazing Bueno, vamos a ver Eh... No sé si al final he palma de una Vamos, empate ¿Cómo ha quedado la cosa? Sala número 5 Hambre Alimenta al foso Vale, hay que tirar a la gente al foso, eh De hecho, de hecho A ver, a ver ¡Me he caído yo! ¿En serio me he caído yo? Oh, pero ¿puedo pasar de lado? Sí Vale, espera Vale, vale, vale Increíble Increíble Vale, vale Uff, mierda Pero por aquí no puedo ¿Y cómo? Hay que tirar esto ¿Cómo paso por ahí? Para abajo Está muy bien esta parte Pero hay que pasar por aquí, ¿sabes? Vale, vale Corre, 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 corre Y ahora que hemos abierto Si se puede saber Ojo Que me han vuelto a tirar No lo puedo creer Puedo morir como máximo tres veces, eh Ojo Que me han vuelto a tirar Ojo No, no, no Que me tiran, que me tiran A ver, a ver ¡Libro de fuego! Vale, ¿y qué hacemos con la vida? No podemos salir ahora, ¿no? ¿Hay que ir por donde he ido yo antes? No lo puedo creer ¿Hay que tirar esto o qué hay que hacer? Sí, están jugando con eso Ojo Ojo Aquí era el que más veces tirase a los otros Vale, vale Por eso lo del foso No me empapaba No me empapaba el tema Abrimos la puerta Siguiente zona Bueno, pero he jugado al jugador 3 Que me mola A ver, me parece que pone la puntuación No me fija hasta ahora 8.6 y demás A ver, a ver, a ver Sala 6 Atrapa, que más patos que nadie Vale, vamos en cabeza con 8 puntos, eh Más patos que nadie Vamos a avanzar por aquí Venga, rápido, rápido, rápido Que ya sabemos cómo funciona esto Rápido, rápido Coge, coge Ahí No, 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 no Vale, ya tenemos un pato Ya tenemos un pato Venimos por aquí Es que estoy Ya no puedo desde aquí Tiene que ser con la puerta Se acaba el tiempo Ah, vale, vale, vale Es el tiempo que te la mazmorras, ¿no? Vale, espera, espera Salid por ahí, salid por ahí Atrapa el pato Uy, me han matado justo A ver, a ver Venga, venga Aquí quiero atrapar el pato No, 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 no Ay, no le he tirado a tiempo De verdad, en serio Oh, oh, oh El amarillo lleva dos ¡No! Se acaba el tiempo Una gana el amarillo Lleva 6 puntos Espero que le den 7 a lo sumo Y con 8 habremos ganado, ¿no? Como me raya Que transparente esto Oh, el jefe Propina el golpe de gracia Vale Se trata de darle El último golpe, ¿vale? Solo el último Cuidado Cuidado Cuidado, ¿cuánta vida tiene el jefe? A ver, que va por ahí ¿Dónde está el pato? ¡Por Dios! Deja de moverte tanto Ojo, ojo, ojo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué ha pasado? ¿Al loro? ¿Qué ha pasado, niño? Mira que lanza pollo Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Me vuelve a matar ¿En serio, tío? Pero matales a ellos No a mí Parece que va en cabeza El azul A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Si es que no sé ¿Dónde estoy, loco? Como pillo, ¿eh? Como pillo, ¿eh? Increíble No me dejan hacer nada Venga, rápido, rápido Que está poca vida Mira cómo le engancho Mira cómo le engancho Uf, que nos lanza lejos, tío Nos hace que huyamos de favoritos Voy en cabeza Voy en cabeza Vamos, vamos Pero hay que darle el último golpe Recordad que es el último golpe, ¿eh? ¡Pero por favor! ¡Pero deja de mandarme a mi casa! ¿Por qué me haces esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pollo? Vale, 448 de vida Ya me acabo de fijar Donde está su vida, ¿sabes? Recordad que es el último golpe Pero claro, hay que... Hay que seguir bajándole la vida No, no, no Salte de ahí Vale, vale, vale Ya he pillado, ya he pillado ¡Oh, no! Bueno, bueno, bueno 3,46 Vamos, vamos Si no, si no, si no, ¿y dónde estoy? Vale, vale, vale 3,12 3,61 Me manda a tomar espárragos Uf, vale, apalmamos 2,61 Estos están esperando el último golpe, ¿eh? 1,93 A ver, cuida que se viene, ¿eh? Cuida que se viene Último golpe Último golpe Va, 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 va 159 142 ¿Dónde están mis compañeros, loco? 114 80 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Ah, ja, ja! ¡Mío, mío! ¡Vamos! Ahí estamos, ahí estamos Deja que gane el elfo Por fin Eso lo escribe un elfo, claro Aquí venimos Sí, señor Ahora sí que sí Nivel 11 Acabado Madre mía Nivel 7 Nivel 6 Nivel 6 Mira qué cara De enfadados tienen ¡Uh! Sí, señor Nivel 12 ¡Vámonos! ¡Qué grande! Más placajes ¡Uh! El amarillo es a... Un nivel para él Un nivel para ti, crack Vale, cambian de posición Ojo, cuidado Que todavía no he ganado Más caídas en fosos Yo Vale, vale, vale Bien, bien Hombre, se supone que he ganado yo, ¿no? Ellos cambian de... De lado ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Que se hagan ahí los aplausos a los vítores! Bueno, 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 bueno Increíble ¡Amazing! ¡Amazing! ¿Qué carta quieres añadir el vencedor al menú? Pues... A ver Hacha antinatural O Las maldiciones del revés Hombre, yo creo que Las maldiciones del revés Le puede dar un jugo Gracioso a esto Así que metemos Las maldiciones del revés Cuidado Las armas de fuego Pueden estar calientes Jefe de seguridad de la mazmorra Increíble Bueno, pues yo creo que hasta aquí He hecho un pequeño titular Que os he omitido Porque yo creo que Lo que hemos jugado después Con la A y A Está bastante bien Recordad que este es un juego Básicamente para entretenértelo Y pasártelo Teta Con tus colegas Amigos Amigas Gente de internet Lo que queráis Pero esto es para jugar con gente Y pasárselo Pues eso Echándote una risa Así que espero que os haya gustado Y en otra ocasión más Adiós Chao 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 Chao